Hace ocho días, estábamos nosotros estudiando la primera parte de esta lección respecto de la conversación que nuestro Señor Jesús tuvo con Nicodemo en aquella noche. Nicodemo alabó al Señor pero el Señor le contestó no agradeciéndole por sus palabras de elogio sino hablándole de lo que el hombre tiene que hacer para poder entrar al reino de los cielos. Haciendo un resumen pequeño de en lo que habíamos quedado nosotros habíamos visto que para un nacimiento espiritual dos cosas son necesarias primero un engendramiento y segundo un alumbramiento o un nacer. Y habíamos visto también que ese engendramiento se lleva a cabo a través de la palabra de Dios el instrumento utilizado por Dios para engendrar es su palabra y todavía no habíamos visto cuándo es que uno es engendrado uno es engendrado cuando oye la palabra de Dios y la cree ahí es cuando Dios engendra solo recordemos también que el engendramiento es solo una parte del nuevo nacimiento el engendramiento no es el nacer de nuevo es donde se inicia todo este proceso y habíamos visto nosotros en Juan capítulo 1 empezando en el verso 11 que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios es decir a los que creen en su nombre Dios al hombre como dice ahí está en rojo le da el derecho de convertirse en un hijo de él ¿cuándo? cuando cree cuando recibe a Jesús cuando cree en su nombre que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne ni de la voluntad de hombre sino de Dios algo en lo cual fui reiterativo ahora ocho días es que cuando la Biblia le dice que somos nacidos de Dios esa palabra nacido de Dios quiere decir más bien engendrado por Dios este mismo pasaje en la versión Dios habla hoy dice vino a su propio mundo pero lo suyo no lo recibieron pero a quienes lo recibieron y creyeron en él les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios ahora lo interesante es que Juan usa el término aquí privilegio ¿cuántos quisieran ser hijos de Dios? ese es un derecho que no tiene cualquiera pero aquel que cree en Jesús aquel que recibe a Jesús el texto dice que Dios le da le da ese derecho Dios le da ese privilegio y son hijos de Dios no por naturaleza ni los deseos humanos sino porque Dios lo ha engendrado ¿qué hace Dios? engendra y a ese ser que Dios engendra y estamos hablando en términos espirituales no en términos físicos, literales a ese ser que Dios engendra Dios le da el derecho de que llegue a convertirse en un hijo de él le da el privilegio de que se pueda convertir en hijo de él ahora eso no es por voluntad humana sino por el proceso de engendramiento a través de Dios y también la versión moderna dice a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron más a todos cuantos le recibieron es a saber a los que creen en su nombre les ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios cualquiera no puede decir que es un hijo de Dios hay mucha gente afuera que dice que son hijos de Dios ahora ¿cómo demuestra uno que es un hijo de Dios? si alguien viene ahorita y habla en sentido físico si alguien viene ahora y dice soy hijo suyo pelado de 15 o 20 años o 10 años o de 5 años yo soy hijo suyo o alguien viene y le dice vea ese muchacho esa niña es hijo suyo usted que dice demuéstrenlo ahora hoy en día se puede demostrar si es hijo de uno o no por medio de que la prueba genética si a usted lo pueden demandar en bienestar familiar y usted dice ese muchacho no es mío y que hace bienestar familiar bueno vamos a hacer un examen para corroborar si es hijo suyo o no si es hijo suyo tiene que tiene todos los derechos si no no los tiene ahora todo el mundo hoy en día dice que es que hijo de Dios pero por el hecho de que uno diga que es hijo de Dios eso no lo convierte a uno en hijo de Dios no es que yo un día acepté una invitación yo fui a un grupo religioso hicieron la invitación de que quien se quería convertir en hijo de Dios que pasara al frente o que levantara la mano y que hiciera la oración del pecador y yo hice todo eso y cuando yo salí salí contentísimo para la casa convencido de que esa noche me había convertido en que en hijo de Dios eso no es así los cuales fueron engendrados a los que Dios les da el privilegio de ser hijos de Dios son engendrados no de sangre ni de la voluntad de la carne o sea pues no es por proceso físico como ocurre normalmente en el aspecto material fueron engendrados no de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre sino de Dios quien engendra Dios y ya sabemos cual es la semilla que Dios utiliza para engendrar y es su palabra bueno hemos venido nosotros hablando hasta aquí acerca de la naturaleza del reino de Dios aunque el engendramiento siempre debe preceder al alumbramiento una persona podría ser engendrada y aún así nunca llegar a que a nacer después del engendramiento debe haber un proceso de gestación para que culmine con que con el alumbramiento el mero hecho de creer en su nombre no lo convierte a uno en hijo de Dios pero mucha gente cree que porque esa noche recibieron a Cristo y lo confesaron y dijeron creo en él que en esa noche se convirtieron en hijos de Dios o nacieron no se requiere de todo el plan tal cual como Dios lo ha enseñado en su palabra en todo renacimiento que fue de lo cual el Señor Jesús le dijo a Nicodemo nacer de nuevo en todo renacimiento primero debe haber un engendramiento y luego viene el nacimiento o el alumbramiento ahora hundar a luz o nacer de agua es necesario para nacer de nuevo ahora en la conversación del Señor Jesús con Nicodemo en ese proceso de entrada al reino de Dios él le explicó por medio de la analogía de un nacimiento de un nacer de un elemento y de un agente en el nuevo nacimiento se requieren dos cosas el elemento que es el agua y el agente que es el Espíritu Santo Jesús le dijo en el verso 5 a Nicodemo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua que es el elemento y del Espíritu que es el agente no puede entrar en el reino de Dios llama la atención que cuando uno está conversando y compartiendo con otras personas y sobre todo con aquellos que forman parte de alguna afiliación religiosa diferente y habla uno del agua el consenso general de muchos de ellos es que agua aquí no es literal que el agua aquí simboliza o representa alguna otra cosa pero que no puede ser el agua literal y saben por qué porque en la mayoría de las afiliaciones religiosas el bautismo en agua no es necesario para nacer de nuevo por eso dicen ellos que agua aquí se refiere a algo totalmente diferente en el capítulo 4 que es el que sigue en Juan 3 el señor está hablando con Nicodemo en el capítulo 4 nos habla de la ocasión cuando el señor Jesús fue a Samaria y llegó al pozo y había una mujer a la cual le pidió que le diera de beber agua y lo interesante es que en la conversación que el señor Jesús tuvo con la samaritana Juan registra el uso de la palabra agua y en primera instancia nos dice que significa algo y después cuando el señor Jesús habla del agua que él da nos muestra que se refiere a algo diferente y dice empezando en el verso 5 vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta viene una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame beber ahora el señor Jesús le dijo a Nicodemo para poder entrar al reino de los cielos hay que nacer de agua y del espíritu pero algunos dicen que cuando el señor le dijo a Nicodemo agua no se estaba refiriendo al agua literal sino que representaba algo más entonces cuando el señor Jesús le dice a la mujer samaritana dame de beber agua porque ella vino a sacar agua será que se está refiriendo aquí agua a algo diferente al agua literal no el contexto nos encarga se encarga de decirnos a nosotros que esta agua que ella vino a sacar es el agua literal porque vino a un pozo y vino a sacar agua de ese pozo y el señor le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí y ahorita viene lo interesante porque en el verso 10 el señor Jesús le ofrece a esta mujer agua pero no cualquier clase de agua le dice respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva el que volviera a tomar de esta agua le había dicho a ella seguirá teque teniéndose pero aquel que beba del agua de la cual yo le daré será un agua que salte en él para vida eterna y no tendrá sed jamás ahora esta agua esta segunda vez que aparece la palabra agua en Juan 4 con la mujer samaritana aquí agua no se refiere al agua literal aquí representa algo aquí simboliza algo ahora que es lo que quiero decir con esto hermanos el Espíritu Santo siempre cuando usa un término y ese término quiere que signifique algo más algo diferente vamos a encontrar siempre lo que califica para poder determinar que se refiere a otra cosa aquí sabemos que el agua no es el agua literal ¿por qué? porque está calificado la palabra agua está calificada por otro término agua que viva en Juan 7 nuevamente el Señor Jesús en el verso 37 dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva sabemos que aquí agua no es el agua literal aquí agua se refiere a algo más representa algo simboliza algo ahora si nos devolvemos nosotros a la conversación del Señor Jesús con Nicodemo el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios aquí para que agua signifique algo diferente al agua literal tendríamos que hacer un ejercicio y es correr la frase y dejar un espacio entre agua y espíritu y para que agua aquí signifique algo más al agua literal al agua del bautismo tendría que estar calificado por otro término como parecido al que nosotros acabamos de leer en Juan 7 y en la conversación al final que el Señor tuvo con la samaritana y sería como el que no naciere de agua viva pero no está en el texto no está eso lo acabé de añadir yo ahora la conversación del Señor Jesús con Nicodemo es que hay que nacer de agua y del espíritu lo que es interesante es que todos los eruditos están de acuerdo en que la palabra agua en Juan 3.5 se refiere al bautismo por ejemplo yo no voy a citar a todos los eruditos sino a algunos William Wall en su libro la historia del bautismo de infantes escribió en la página 92 no hay escritor cristiano de alguna antigüedad en algún idioma que no entienda que esto se refiere al bautismo y si no es entendido de esta manera es difícil dar una razón de como una persona nace de agua en algo más que de la madera todos los cristianos primitivos sin la excepción de un hombre entienden que la regla de nuestro Salvador en Juan 3.5 de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios se refiere al bautismo porque es el elemento que el Espíritu Santo muestra en el Nuevo Testamento que es necesario para poder bautizar a una persona agua creo que Calvino continúa diciendo William Wall fue el primero que en algún momento negó que esto se refiere al bautismo dio otra interpretación que confiesa esto solo fue hasta el siglo pasado que el entendimiento general de que nacer de agua se refería al bautismo cambió solo hasta el siglo pasado durante 19 siglos cada vez que el hombre leía Juan 3.5 entendía que se refería a qué al bautismo Albert Barnes en su comentario bíblico dice por agua Juan 3.5 por agua evidentemente aquí es dado a entender el bautismo la palabra es usada de esta manera en Efesios 5 y en Tito capítulo 3 la Biblia nos enseña a nosotros que el bautismo en el bautismo ocurren dos cosas ocurre una sepultura y una resurrección porque eso es el bautismo una sepultura y una resurrección Romano 6 que conocemos muchos de nosotros dice en el verso 4 porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo somos sepultados juntamente con él ahora cuando dice él se está refiriendo al Señor Jesús a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva si hay una sepultura de alguien que ha muerto y luego se produce una resurrección esa persona que resucita empieza a tener ¿qué? una vida nueva volvió a vivir ahora y eso ocurre es en el bautismo el bautismo es una sepultura el bautismo es una resurrección y da como resultado que aquel que se ha sepultado y resucitado ha cumplido con lo que el Señor le dijo a Nicodemo ha nacido de nuevo Colosenses 2 nuevamente el apóstol Pablo dice en el verso 12 sepultados con él en el bautismo en el cual el bautismo fuisteis también resucitados mire cuando yo hermano cuando usted fue bautizado usted fue sepultado ¿y por qué fue sepultado? porque usted y yo estábamos ¿qué? muertos ¿en qué? en nuestros delitos y en nuestros pecados y cuando fui sepultado la escritura dice que la sangre de Cristo obró porque es la sangre de Cristo la que nos limpia la que nos perdona a nosotros todos nuestros pecados y al ser perdonados como estaba muerto ¿qué ocurre? resucito sepultados con él con Cristo en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos Conibur y Hobson en su libro La vida y las cartas de San Pablo dicen comentando sobre Romano 6.4 este pasaje no puede ser entendido a menos que se lleve en mente que el bautismo primitivo era por inmersión ahora y enfatizo lo que él dice en la parte final el bautismo primitivo porque el bautismo moderno dista mucho de ser como el bautismo primitivo John Wesley en su nota sobre el nuevo testamento y este caballero que fue uno de los fundadores de la iglesia metodista dijo somos sepultados con él aludiendo a la manera antigua de bautizar por inmersión sepultados ahora esa es la imagen que nosotros podemos presentar hoy para que la gente entienda de que el bautismo es una sepultura ¿en qué elemento? en agua pero ese era el bautismo primitivo porque el bautismo moderno que dista mucho de ser o de parecerse al bautismo primitivo el bautismo moderno presenta más bien una aspersión el bautismo primitivo y me devuelvo me adelanté el bautismo primitivo sabiendo nosotros muy bien lo que enseña el Espíritu Santo es algo que solamente puede realizar una persona que tenga uso de razón eso no es algo que pueda realizar un bebé recuerde el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que para poder nacer de nuevo había que nacer de agua y del Espíritu Dios engendra Dios engendra por medio de su palabra y una persona ha sido engendrada cuando recibe al Señor y cree en Él eso lo puede hacer un bebé jamás lo podrá hacer un bebé un bebé no puede ser engendrado por Dios y estoy hablando en el sentido espiritual porque un bebé como va a recibir a Jesús un bebé como va a creer en Jesús si todavía no tiene uso de razón ahora no pero es que miren lo inteligente que es sí podrá ser muy inteligente pero para lo que Dios pide no está en capacidad de discernir viene dentro ya dentro de unos días viene la Semana Santa muchas películas bíblicas religiosas van a pasar por televisión y hay una película en especial que se llama Jesús de Nazaret y en la mayoría de las películas de Hollywood cuando se presenta el bautismo de nuestro Señor Jesús es muy diferente a lo que la Biblia nos enseña porque en estas películas se nos muestra a Juan el Bautista no sepultando al Señor en agua sino asperjando o derramando agua en su cabeza ahora es una persona adulta la que aparece en la imagen pero ese bautismo dista mucho de ser el bautismo primitivo o el nuevo nacimiento del cual el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario hacer para poder entrar al reino de los cielos la instrucción del Espíritu Santo es clara y en la instrucción de ese agente que es el Espíritu Santo es que el hombre debe ser sumergido en agua zambullido en agua o como lo dicen los textos que leímos hace un momento en Romanos 6 y Colosenses 2 sepultados en primera de Corintios 2.13 declara porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu un nacimiento es un cambio de estado es una traslación o es un cambio de relación que resulta en una nueva vida en un reino nuevo Jesús le dijo a Nicodemo que si el hombre quería entrar al reino de los cielos que si el hombre quería ver el reino de los cielos debía y era necesario que naciera de nuevo mire la figura que el Señor utilizó fue el nacimiento y sabemos que un bebé experimenta eso mismo un cambio de estado cuando él estaba en el vientre de la madre estaba en un estado diferente allá con el agua con el líquido amniótico bien calientito sin ningún tipo de preocupaciones por ahí de vez en cuando pateando moviéndose subiendo los codos etc pero cuando sale del vientre de la madre cambia de estado hay una traslación pasa de un mundo a otro pasa del mundo del vientre de la madre al mundo tal cual como nosotros lo conocemos eso mismo ocurre en el nuevo nacimiento hay una traslación hay un cambio de mundo hay un cambio de reino el señor jesús le dijo eso a nicodemo segunda de corintios 5 17 declaró que si alguno está en cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas un bebé cuando sale del vientre de la madre y un bebé cuando salga del vientre de esa madre para él ya todo será que nuevo y aún para uno también las cosas viejas pasaron ya se van ya se acaban los trasnochos las incomodidades los desvelos el que yo no soy por aquí el que no soy por allá y aquellos de nosotros son los varones porque en el caso mío particular a mí fue el que me dieron los síntomas de los mareos los antojos los dolores de cabeza el que no me hallo y se me iban las luces etcétera eso pasa las cosas viejas pasan ahorita entramos a una situación totalmente nueva eso es lo que ocurre cuando hay un nuevo nacimiento si alguno está en cristo es una nueva criatura y dice en galatas 3 27 todos los que habéis sido bautizados en cristo para poder estar en cristo si alguno está en cristo acabamos de leer segunda de corintios 5 si alguno está en cristo para uno poder estar en cristo tiene que ser bautizado en cristo todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis revestidos y volviendo a romanos 6 4 dice porque somos sepultados juntamente con el para muerte por el bautismo a fin de que como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en que en vida nueva se empieza una vida nueva las cosas viejas pasaron y como hablábamos hace un momento al nacer hay un traslado de un mundo a otro al nacer de nuevo en el aspecto espiritual hay un traslado de un reino a otro que fue lo que el señor le dijo a Nicodemo en Colosenses 1 declara el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en que mundo estábamos o en que reino estábamos en el de las tinieblas aquel que aún no ha nacido de nuevo todavía se halla en donde en el reino de las tinieblas pero cuando alguien nace de nuevo es trasladado de ese reino al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados el nacer de agua y del espíritu es el proceso por medio del cual uno es trasladado del mundo a la iglesia al reino de la luz del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo y Jesús le dijo a Nicodemo el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar el reino amigo si usted aún no ha nacido de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios si Jesús viniera ahora y que sería entonces el final usted no le podría decir a él como eso ay señor pero es que yo iba de vez en cuando allá a la iglesia y me gustaba y me encantaba y sobre todo cuando ese hermano predicaba me encantaba pero usted nunca nació de nuevo usted nunca nació de agua y del espíritu pero como no señor si yo fui muy bueno yo me convertí en una buena persona yo a nadie le hice daño yo estaba ya presente joven usted no nació de nuevo usted no es hijo mío el hecho de que usted tenga una biblia bajo el brazo basista un grupo religioso eso no lo convierte a usted en hijo de Dios usted era necesario que yo que lo engendrara y que ese engendramiento cumpliera con todo el proceso de gestación para que culminara con que con un alumbramiento que el señor llamó nacer de nuevo en la conversación que Nicodemo tuvo con Cristo parecía que él estaba bien equivocado me refiero a Nicodemo acerca de la clase de nacimiento que nuestro señor Jesús tenía en mente nuestro señor Jesús le dijo lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es ahora que le quiso decir Jesús a Nicodemo recuerda que Nicodemo había pensado bueno el señor está hablando de nacer de nuevo yo ya soy un hombre viejo como puede un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer él lo entendió y Jesús le está diciendo vea vea Nicodemo de lo que yo estoy hablando es de algo espiritual no de algo físico por eso hablo de nacer de agua y del espíritu y para que me entienda más aún déjame decirte lo que es nacido de la carne carne es una cosa es el nacimiento físico y lo que es nacido del espíritu espíritu el nuevo nacimiento del cual yo estoy hablando es algo totalmente diferente a lo que usted está pensando por eso le dice a continuación no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo ahora esta declaración de nuestro señor simplemente nos lleva a nosotros a concluir que Nicodemo se asombró y se maravilló al pensar en el nuevo nacimiento luego Jesús para ayudarle a entender a Nicodemo más esto usa una ilustración la ilustración del viento y le dice el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de donde viene ni a donde va así es todo aquel que es nacido de nuevo esta ilustración del viento el señor le está diciendo vea Nicodemo el viento no se ve el viento es invisible pero se puede sentir el viento el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de donde viene ni a donde va y le está diciendo eso es lo que ocurre en el nuevo nacimiento a los hermanos que me han acompañado tiempo atrás a bautizar a aquellos que han pedido que sea en un río y no aquí en el tanque o que me han acompañado allá a termales cuando hemos estado en el río en termales si hay gente ahí alrededor que nos han visto a nosotros y cuando lo ven a uno que zambulle al candidato ahí en el lago él me lo saca la gente lo ve a uno y que se ríe y estos locos miran entonces están corridos de lado miren lo están metiendo y lo están sacando porque que están viendo ellos no ven lo que hay detrás de eso si es como el viento el viento no se ve una persona no alcanza a ver que es lo que está pasando cuando yo usted ha sumergido a una persona en el agua la ha sepultado no lo ve pero el que está siendo sepultado si sabe que está ocurriendo algo en él dentro de él porque está obrando ¿quién? el Espíritu Santo a mí me ha tocado en muchos que la gente hasta ha soltado la carcajada y algunos de ellos se han atrevido y dicen oiga señor usted por qué metió a ese personaje y lo volvió a sacar explíqueme con él me parece como ilógico absurdo eso que usted está haciendo es lo que el señor le está diciendo a Nicodemo es más mire el comentario de este hermano David Lipscomb sobre el texto dice eso que nace o es engendrado del espíritu no es el hombre físico que usted puede ver sino la parte intangible espiritual del hombre el espíritu invisible como el miedo porque lo que está ocurriendo ahí no es algo que está afectando la carne es algo que está afectando o teniendo efecto sobre la parte interna del hombre la parte inmortal del hombre que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios que es que el espíritu eso fue lo que el señor le estaba diciendo a Nicodemo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de donde viene ni a donde va por eso la gente cuando lo ve a uno que está sepultando a esa persona en agua dice y aquí que pasó esta gente esta loca estos evangélicos por eso es que yo no me vuelvo evangélico porque son corridos de la teja se pusieron a leer la biblia y se volvieron locos ni sabes de donde viene ni a donde va ellos no alcanzan a entender lo que está ocurriendo ahí porque es algo que se ha de discernir como las cosas de Dios para la mayoría de la gente son que locura así lo dice la escritura y antes de avanzar y esto no va a aparecer aquí en pantalla quiero que lo lean conmigo en primera de corintios en el capítulo 2 dice empezando en el verso 13 lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual ahora si la biblia habla de temas espirituales entonces debemos nosotros analizarlo bajo la lupa espiritual no bajo una lupa física material porque cuando lo hagamos con la lupa física entonces a nosotros nos va a parecer que una locura que es lo que dice el verso a continuación el 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y esto es lo mismo que estaba pasando con quien con Nicodemo espero que algún día usted pueda tener la experiencia que yo he tenido bautizando en un río y ver a la gente mirándolo a uno como bicho raro y algunos hasta burlándose o llamando mira, mira, mira lo que están haciendo allá de esos mira, mira, mira porque no entienden ahora no confundamos lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo aquí con lo que algunos creen y entienden y es de que el nuevo nacimiento es algo místico es algo inexplicable es algo en lo cual solamente obra el Espíritu Santo que usted no tiene que hacer absolutamente nada que usted simplemente se tiene que dejar tomar por él agarrar por el Espíritu Santo y que él haga todo porque en el mundo religioso de esta época dicen que usted tiene que sentir algo raro dentro de sí como un ardorre aquí en medio del pecho para poder dar evidencia de que usted ha nacido de qué de agua y del Espíritu ahora eso no es lo que enseña la Escritura ahora y si fuera algo que hiciese solamente el Espíritu Santo de una manera directa y milagrosa entonces eso haría o convertiría a Dios en un Dios que hace acepción de personas porque a unos sí y a otros no y Dios no hace acepción de personas ahora vamos a demostrar con la Escritura el Nuevo Nacimiento por medio de estudiar varios ejemplos de conversión en el Nuevo Testamento uno aprende exactamente lo que es el Nuevo Nacimiento y están registrados en el Libro de Hechos de los Apóstoles yo voy a dejar aquí en la columna de la izquierda de ustedes el texto de Juan 3.5 el que no naciere de agua y del Espíritu recuerden el Nuevo Nacimiento requiere de un elemento que es el agua y de un agente que es el Espíritu Santo el instrumento utilizado por el Espíritu Santo es que es la palabra y tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios dice en Efesios 6 17 en la instrucción de la gran comisión en nuestro Señor Jesús antes de regresar al cielo le dijo a los apóstoles en Marcos 16 15 ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado aquí están presentes aquellas cosas que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo predicar el Evangelio ahora ese Evangelio se está refiriendo al Espíritu Santo porque el instrumento del Espíritu Santo es el Evangelio es la palabra ir y predicar el Evangelio el que crea el que crea a ese Evangelio ha sido que como hermano Melissa no engendrado y fuere bautizado será salvo nacer de agua y del Espíritu en el día de Pentecostés nosotros tenemos que dice en el verso 41 de Hechos 2 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados nacer de agua y del Espíritu recibieron su palabra aquellos que obedecieron lo que el Espíritu Santo instruía en su palabra y fueron bautizados y cual es el elemento que requiere para el bautismo agua nacer de agua y del Espíritu primera de Pedro 1 y lo que es interesante hermano mire antes de leer aquí si nos devolvemos a Hechos capítulo 2 me voy a devolver aquí con la diapositiva Pablo perdón Pedro dice aquí así que los que recibieron su palabra fueron bautizados ahora ¿quiénes? fueron esos que recibieron su palabra y se bautizaron si nos devolvemos en la lectura nos dice ahí empezando en el verso 8 como pues ah verso 5 dice moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? partos medos elamitas y los que habitamos en Mesopotamia en Judea en Cappadocia en el Ponto y en Asia en Frigia y Panfilia en Egipto y en las regiones de África más allá de sirenes romanos y residentes tantos judíos como prosélitos aquí nos menciona más de 15 naciones presentes en el día de Pentecostés y de esas naciones dice así que los que recibieron de su palabra de esos mencionados ahí en los versos que acabo de leer partos medos elamitas los que habitamos en Mesopotamia Ponto Panfilia etcétera los que recibieron su palabra fueron que bautizados ahora yo estoy diciendo que aquí estamos viendo un nuevo nacimiento lo que el señor Jesús le dijo a Nicodemo ahora el mismo que predicó en este día que fue el apóstol Pedro escribió su primera carta y está dirigida a quienes uno uno Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en donde en el Ponto Galacia Capadocia Asia y Bitinia los mismos de los cuales acabamos de leer en Hechos capítulo 2 y que les dice a ellos habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro ustedes purificaron sus almas no les dice ustedes van a purificar sus almas les está diciendo de algo que habían hecho tiempo atrás por la obediencia a la verdad por la obediencia a la instrucción de quien de la gente mencionado en Juan capítulo 3 el Espíritu Santo y habiendo ellos purificado sus almas por la obediencia a la verdad dice en el verso 23 siendo que renacidos ahora que es renacer es volver a nacer que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo el que no naciere de nuevo renacer es nacer de nuevo siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre ellos habían sido que engendrados por Dios cuando oyeron la palabra cuando la creyeron fueron engendrados y habiendo la obedecido que ocurrió renacieron volvieron volvieron a nacer en la Biblia de las Américas este mismo pasaje me devuelvo aquí como ven ustedes dice siendo renacidos en la versión de la Biblia de las Américas no dice renacidos no dice renovados Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto Galacia Capadocia Asia y Bitinia elegidos puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos amados unos a otros entrañablemente de corazón puro pues habéis nacido de nuevo no de una simiente corruptible sino de una que es incorruptible es decir mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre a mi se me acabo el tiempo por hoy quedamos con la tercera parte para la próxima lección esta conversación de Jesús con Nicodemo es clave y es esencial que nosotros la entendamos cuando le estemos invitando a las personas o presentando la invitación de nuestro Señor Jesús para que nazcan de nuevo para que puedan tener el privilegio y el derecho de convertirse en hijo de Dios esto no es algo mental Jesús fue práctico y buscando que Nicodemo le entendiera hizo uso de algo que es normal en el ser humano una nueva vida nace después de que ha cumplido con un proceso de gestación previamente habiendo sido engendrado y Dios ya le ha dado al hombre lo necesario ha presentado su santa palabra a fin de engendrar a aquellos que tendrán la gran posibilidad de llegar a convertirse en sus hijos si usted aún no es hijo de Dios si usted aún no ha nacido de nuevo se está privando de las más grandes bendiciones que Dios tiene para el hombre y no me estoy refiriendo a bendiciones físicas materiales me estoy refiriendo a la bendición número uno de que Dios pueda decir que usted es hijo de él cualquiera no puede decir eso que Dios es especialmente la rendición graduate